Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Recuerden que la misión de este programa es que puedas aplicar la gerencia para ser más feliz. Y un punto fundamental es el punto de la imagen personal. Por eso, hoy está con nosotros nuestra experta Cristín Costa y también el señor Alejandro Nieves, experto en liderazgo. Vamos a hacer una combinación. Liderazgo más imagen personal. Bienvenida, Cristín, a Gerencia para Todos. ¿Por qué es importante, Cristín, tener un look adecuado a la misión que vayamos a desempeñar? Yo creo que tiene que haber coherencia entre lo que haces, lo que piensas y cómo lo haces. O sea, si estás vendiendo un producto, tienes que serlo más de acuerdo con ese producto. O sea, tienes que ser tu propio producto. No solamente lo que vendas, sino tú tienes que en todo momento vender ese producto. Por supuesto, lucir como el producto, parecido al producto. Es correcto. En cuanto al liderazgo, ¿qué puedes decirnos, Alejandro? En cuanto al tema de imagen personal y liderazgo, ¿cómo se relacionan ambos conceptos? El liderazgo está fundamentado, vamos a decir, en un triángulo. Que podemos decir, uno es la imagen, otro es la preparación y otro las relaciones. Entonces, todos estos puntos interactúan y justamente producen el efecto en las demás personas, de tal manera que esas personas hagan lo que queremos que hagan. Vamos a seguir conversando con Cristín Costa y Alejandro Nieves sobre el tema de liderazgo e imagen personal luego de la siguiente pausa. AXN Funtan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.